Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato panza arriba, bienvenido a otro uno contra uno en el cual estoy bastante, 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 bastante jodido, tenéis que haber pillado prender otra vez en vez del polazo, se me ha olvidado ¿Por qué este hombre lleva a Riven? ¿Y qué pasa con Riven? Pues que Riven como sabréis es uno de los counters más vastísimos de Yasuo y también yo tanto con Riven como con Yasuo no es que sea muy bueno me cogí a Yasuo porque digo, venga, este es un personaje guay de uno contra uno Por mucho que consiga ir metiendo ir pokeando pues siempre voy a estar en una desventaja bastante bastante tocha A ver si consigo aquí Vamos a curarnos, vamos a curarnos vamos a curarnos ¡Me mató! Y además no me va a dar tiempo a pillar casi nadie a pillar, a ver si puedo pillar ahora otra otra armadura de tela que quitándole daño físico a Riven la verdad que le quito mucho Bueno, primera muerte antes de minuto 2 vamos a 3 kills, ¿eh? Esto se... Vamos, puede ser muy largo o puede ser muy corto que yo con el epiléptico tengo que mejorar Es otro personaje del que me gustaría hacer una serie de Maestría 5 que está muy guay está muy guay Yasuo Vamos Bueno, Neologu es diamante No, Neologu no cuenta pero Neologu antes con Yasuo era de verdad vergüenza ajena, ¿eh? Y dice Y yo, tú no eres diamante Y ahora la verdad que nos lleva ¿Cómo decirlo? Muy correctamente ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué fail, tío? ¿Qué fail? Tengo que pensarme en prohibir las ejecuciones O que cuenten como una muerte más o algo porque Si no, la verdad que la vamos a tener muy gorda porque si todo el mundo se puede ir ejecutando Tiene ya nivel 6, ¿eh? Cuidado Nos la puede liar en cualquier momento De hecho, nos la va a liar en cualquier momento No puede nada Tengo que intentar meterme lo menos posible en combate Y buscar pokear con el viento A ver No Vale, tengo ulti Tengo ulti Vale, 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 vale Tengo ulti Todavía podemos intentar sacar algo positivo de aquí Va a costar mucho Pero Uy Me está rimentando Y me rimenta otra vez Ay, qué pena Vamos, de minion igualmente Esto se va Esto se va muy mal, ¿eh? Esto se va Me va reventando de una forma Fea y fuera de lugar Ya pilladme un pico Mi última vuelta base seguramente Y a ver cómo se desarrolla esto Porque La estoy failando muy, 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 muy hardcore Vamos a seguir marseándola Es que La verdad Le puedo bloquear la ulti Con la pared de viento Pero Riven se reposiciona tan rápido Que no sé yo Tampoco lo que realmente Me va a dar tiempo a cambiar Ostras La lié La lié La lié Ay Bueno No me ha dado tiempo a Hacer prácticamente nada Este hombre es bueno con Riven Yo soy malo con Yasuo Riven es contra de Yasuo Se ha juntado todo Ya lo habéis visto Pero bueno Ha estado entretenido Ya echaremos Va uno contra uno Muchas gracias a todos Por estar ahí Viendo el vídeo A ver si otro se me da mejor Yo también Me tengo que apuntar ya Eso para Maestría 5 A ver si consigo Aprender mejor A manejarlo bien Porque es un personaje Que está guay El epiléptico Y eso Muchas gracias como siempre Por estar ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego